Un pinche placer estar aquí con Alicia Palacito. Alicia, cuna de valedores, borrachos y drogadictos. Otra buena vecina, nada más. Regresa en el monitor de cerrado, agregó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la chiela, pepe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda! ¡Congramos! ¡A huevo, güey! ¡Are you! ¡Vamos a la chiela, pepe! ¡issa Marise! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!